Un eco hotel en Galápagos, un hotel boutique de Quito y un destino ecológico del bosque lluvioso ganaron reconocimientos en los World Travel Awards 2016 como los mejores del Ecuador y entre los más destacados de Sudamérica. Desde nuestro estudio de Quito me acompaña Francisco Dosteves, gerente de producto de Metropolitan Touring, para hablarnos de este importante logro. Bienvenido en Boga. ¿Cómo está Francisco? María Antonieta y amigos de Boga, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y con todos ustedes. Gracias de verdad por aceptar esta invitación, pues qué felicidad tener un reconocimiento tan importante a nivel de país. ¿Cuándo y dónde se llevó a cabo esta importante premiación? Bien, te cuento un poquito. Los World Travel Awards salen cada año y esto empezó en el año 1993. Esta fue la vigésimo tercera entrega de los awards, de los premios, y este año la sede fue en Lima, Perú. Y cada año la sede va cambiando. Y este año tuvimos suerte de tener tres de nuestros productos nominados y ganadores de varios títulos y buenos nombres para la industria. Cuéntanos un poquito más sobre estos hoteles, sobre los que fueron nominados y mejor dicho los que resultaron ganadores, que recibieron este reconocimiento este año. ¿Y en qué categorías ganaron también? Los World Travel Awards también vale la pena mencionar. Son los premios de la industria turística internacional que lo que hacen es premiar excelencia en turismo y hospitalidad de diferentes destinos y productos en esos sitios del mundo. Ecuador ha estado ya en estas nominaciones por varios años y en el caso de este año, para el 2016, fueron tres categorías las que nos permitieron estar ahí con nuestro buen nombre y con nuestros productos. Uno de estos fue el Hotel Mashpee Lodge, que se encuentra en el Bosque Lluvioso, que es parte del Distrito Metropolitano de Quito. Muchos creen que es un área muy extensa y lejos de la ciudad, pero está dentro del Distrito Metropolitano. Y la categoría que ganó fue el Hotel Líder Verde, pero no por el color verde, no es que está pintado de color verde, sino es un destino ecológico y se le denomina de esa manera. Y esa fue la categoría, el mejor hotel ecológico, el mejor hotel verde del Ecuador. El otro premio es para el Hotel Casa Gangotena, aquí en el Centro Histórico de Quito, en la misma categoría del Ecuador. Y el tipo de título o premio es de Hotel Boutique Líder. Y el tercero está en Galápagos, que ya tiene un nombre, y este es el Hotel Finch Bay, que por quinto año consecutivo en Sudamérica, ganó también en la categoría de Hotel Líder Verde, ecológico para nuestro país. Entonces, no son solo categorías, llámense locales del Ecuador, sino también son categorías internacionales que compiten naturalmente con nombres y marcas del mundo entero. ¿Y bajo qué parámetros fueron escogidos los ganadores? Los ganadores son primero escogidos en una presencia internacional, es decir, qué tanto se conoce de estos destinos en el mundo, qué tanto se conoce de esos productos en el mundo. Luego viene el tema de excelencia, qué ratings de excelencia tienen vía la satisfacción de sus clientes, la satisfacción de sus huéspedes, en el caso de hoteles, y las votaciones que van llegando a la página web de World Travel Awards de diferentes operadores del mundo, de diferentes usuarios de esos productos. Entonces, se convierte en una votación transparente en la cual es el nombre del país el que resalta más que cualquier otra cosa. ¿Y cuáles son los beneficios de haber recibido estos premios para nuestro país? Bueno, tienen varios beneficios. El uno, un muy coyuntural que es el que el nombre Ecuador empieza a sonar cada vez de mejor manera en las lides del turismo y cómo nos ven hacia afuera. Y el otro ya es posicionar productos específicos, no sólo destinos y nombres como, digamos, Ecuador-Galápagos, sino nombres como Mashpee Lodge, Casa Gangotena, Finch Bay, los cuales empiezan ya a volverse productos, marcas casi por su propio nombre. Y esos son los grandes beneficios que se obtiene de esta presencia en los premios. ¿De qué manera estos hoteles impulsan el turismo nacional? Ya que están acá y tienen también una cobertura local, el turismo nacional también se entera por presencia en revistas, en medios de comunicación, en propaganda y nombre. La mayoría de clientes ecuatorianos que tenemos en nuestros productos, en nuestros destinos, son más por referidos. Es decir, alguien ecuatoriano que ya estuvo ahí, que le refirió el nombre de la propiedad o del hotel y vino con nosotros. ¿Cuál es la proyección que tienen como empresa? Nosotros como empresa lo que buscamos es siempre mantener el nombre del Ecuador arriba, hacerle competir al Ecuador ya, no con cosas sólo chiquitas y ya no únicamente con el nombre Ecuador y el nombre Galápagos también, sino ya también a nivel de nombres de productos y que esos productos sean demandados afuera. Eso es lo que estamos buscando como empresa y por otro lado estamos buscando también el que la comunidad se integre cada vez más y mejor a lo que significa la industria del turismo y cómo esto contribuye a la economía del país. Francisco, y a propósito de esta industria, un consejo por favor para los hoteleros del país. Bueno, los hoteleros estamos en buen camino. El hecho de que Ecuador ya esté liderando con varias categorías, el hecho de que Ecuador, la ciudad de Quito, Guayaquil inclusive, ya hayan ganado en el World Travel Awards premios por su presencia como ciudades representando al país, ya es un gran hecho, ya es un gran logro de estas ciudades y sus organizaciones. Para los hoteleros el mayor consejo es continuar la línea de excelencia. Excelencia no necesariamente debe estar asociado a precio alto o alto número de estrellas. Excelencia es simplemente el cómo tú recibes a tus huéspedes, el cómo la mejor experiencia de tus huéspedes se la llevan, de tus facilidades, del producto, de la gente, de la amabilidad, del manejo del idioma. De esa manera es como la excelencia permite a los hoteleros estar con un buen nombre afuera. Yo le agradezco mucho Francisco por su visita y por comentarnos todo al respecto de esta premiación, así que muchísimos éxitos. Siempre un gusto, estamos a las órdenes. Gracias. Los invito amigos televidentes a ingresar en nuestra página web, ya que podrán compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telenama.es, que ahora está totalmente renovada. Visítenla, además podrán seguirnos en Twitter, en arrobaemboga.es y en Instagram, en embogaempresarial.